Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Por una de agua limpia, los cielos se llenarán de colores Fue el eslogan que la Policía Ambiental y la CBC Emplearon para motivar a la comunidad dagüeña Para que participara en el Festival de Cometas Que se realizó el fin de semana pasado en este municipio Música Consiste en concientizar a los niños, niñas y adolescentes Sobre la utilización de material de residuos sólidos Para la elaboración de cometas Se hizo una campaña, una convocatoria muy sustanciosa En las diferentes instituciones educativas Donde se les enseñó y se les educó Cómo se debe realizar y organizar una cometa Con elementos reutilizables Como son los desperdicios de las papitas Desechables como de los vasos, icopores, chuspas, bolsas Toda esa clase de elementos El trabajo que vienen desarrollando diversas entidades de Dagua Unidas a la Autoridad Ambiental Está dirigida al manejo adecuado de los residuos sólidos Debido a que el municipio tiene problemas con la disposición final Este municipio tiene una problemática En la cual no tiene un sitio adecuado para deporcentar sus residuos sólidos Por ende la ciudadanía de Agüeña No tiene la cultura de hacer separación en la fuente Es decir, separar los residuos sólidos, los residuos orgánicos Es por eso que la CBC se decidió acompañar a la policía ambiental En esta campaña de las cometas Para así sensibilizar a la comunidad De que sí se puede separar los residuos sólidos Y que se puede dar un buen aprovecho de ellos A este festival de cometas También se unió a la empresa encargada de hacer la recolección de basuras Pero el comportamiento de algunos nabueños Que aún no despiertan su conciencia ambiental No permite ver las calles limpias en este municipio La falta de conciencia ciudadana Porque al pasar el carro recolector La ciudadanía no atiende a tiempo Con frecuencia dichos requerimientos Es decir, pasa el carro recolector Y la comunidad saca sus basuras o sus desperdicios Y los deja ahí hasta dos o tres días Hasta que vuelva a pasar el mismo bebé El trabajo de sensibilización adelantado con los estudiantes De las diversas instituciones educativas de Dagua Sobre la separación en la fuente Y el uso de material reciclado Ha dado fruto Los jóvenes estudiantes ya reconocen la importancia De hacer una correcta disposición de los residuos sólidos Estamos participando ya que la policía La CBC y Dagua Limpia Nos hicieron la invitación al colegio Utilizamos chuspas Y en las letras utilizamos lo que eran Los empaques de las papitas y todo eso La cometa, la que está elevando Dice que nosotros no debemos ensuciar la casa Porque ya... O sea, recoger lo que son los residuos Que no nos sirven Y echarla a un tarro de basura Los niños y jóvenes al despertar su conciencia ambiental Serán los llamados a despertar en los adultos La necesidad de hacer una buena disposición de los residuos Y conservar el medio ambiente Si desean más información sobre el Festival de Cometas en Dagua Comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC en Dagua El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5% es dulce De ese 2,5% el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia Cada gota cuenta CBC Comprometidos con la vida La mayoría de los incendios forestales son generados por el hombre Anualmente en nuestro departamento se queman más de 2,000 hectáreas Por causa del mal manejo del fuego En esta época de verano intenso, estemos atentos El fuego lo provocan algunos Pero los daños nos afectan a todos Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida